En este capítulo vamos a hablar de las fases de la guerra civil española así como sus efectos secundarios y posteriores consecuencias. Y empezaremos hablando de su cronología la cual hemos separado en diferentes fases. La contienda duró un total de tres años desde 1936 hasta 1939 en la que el bando rebelde estaba mejor equipado, más organizado y contaba con más ayudas exteriores. Mientras que el ejército republicano carecía de una estrategia, no estaba organizado, no tenía ayudas exteriores y actuaron siempre a la defensiva. ¿Qué principales diferencias había entre uno y otro? Vamos a verlas. En el ejército sublevado existía una unidad de mando, mientras que en el republicano era una constante lucha intestina entre unos y otros. El armamento de los sublevados era de peor calidad, pero sin embargo los soldados estaban mucho mejor preparados, especialmente el experimentado ejército de África que tuvo que cruzar el estrecho de Gibraltar. Las milicias falangistas y carlistas eran menos numerosas y estaban mal armadas, mientras que los milicianos republicanos eran más numerosos y mejor armados. Los sublevados contaron con numerosas ayudas externas de Alemania e Italia, mientras que los republicanos solo contaron con la de la Unión Soviética, pero esta fue disminuyendo a medida que avanzaba la guerra. La estrategia militar adoptada por los sublevados fue siempre ofensiva, mientras que los republicanos estuvieron a la defensiva. En cuestión de armamento los sublevados estaban en principio en desventaja, ya que el ejército republicano poseía casi toda la armada y la aviación, tenía la mitad de la guardia civil y toda la guardia de asalto. El movimiento triunfó en las zonas rurales, sobre todo en Castilla y León, es decir, las más pobres, mientras que en las zonas industriales, por ejemplo en Cataluña y País Vasco, es decir, las más ricas, no triunfó. A nivel económico contaban con pocos recursos, mientras que el ejército republicano tenía todos los recursos, especialmente las reservas de oro del Banco de España. Y en cuanto a reconocimiento internacional, a los sublevados solo los apoyó Alemania, Italia y Portugal, mientras que el ejército republicano contaba con todo el reconocimiento internacional. Y aquí surgió la gran paradoja, que ganó la guerra quien en principio la tenía perdida, es decir, el bando sublevado. Y una vez dadas las pinceladas iniciales, vamos a hablar de la cronología de la guerra. En la parte superior podemos apreciar las tres grandes tapas que tuvo, la de color verde la inicial, la de color azul la intermedia y definitiva, y la de color anaranjado la final. Y las banderitas rojas significan los principales hechos puntuales o acontecimientos importantes que ocurrieron durante todo este periodo. En el siguiente gráfico podemos apreciarlo con más claridad. La primera fase es el avance sobre Madrid y la campaña de Quipuzcoa. Y a continuación la batalla de Madrid y la toma de Málaga. Ambas están encuadradas en la etapa inicial. A continuación se produjo la campaña del norte y las batallas de Brunete y Belchite. La toma de Teruel y el aislamiento de Cataluña. Y la batalla del Ebro. Estas tres fases están incluidas dentro de la etapa intermedia, la decisiva. Y finalmente tenemos la ofensiva sobre Cataluña. Y la caída de Madrid y el fin de la guerra. Estas dos están dentro de lo que se conoce como etapa final. Todas ellas las vamos a estudiar con todo tipo de detalles a continuación. La situación de partida es la siguiente. En azul podemos ver donde triunfó el alzamiento nacional. Mientras que en rojo y en verde donde fracasó. Tuvo éxito en Galicia, lo que es Castilla y León, parte de Aragón y Navarra, Marruecos, las Islas Baleares y las Islas Canarias. En el resto, es decir, en las zonas más ricas y pobladas, no triunfó el alzamiento. La primera fase, como hemos dicho antes, es el avance sobre Madrid y la campaña de Guipúzcoa, así como la batalla de Madrid y la toma de Málaga. Empezamos con la primera, el avance sobre Madrid y la campaña de Guipúzcoa, que duró un total de cuatro meses. En ellas, los avances rebeldes desde Navarra y Sevilla tenían un claro objetivo, converger en Madrid capital. En el norte, Mola separa el País Vasco de la frontera francesa y se dirige a Madrid, pero es frenado por los republicanos en Somosierra. El objetivo de separar el País Vasco de la frontera francesa era evitar la entrada de suministros hacia esa zona. En el sur, los sublevados se expanden desde Sevilla y Franco cruza el estrecho con tropas de África, gracias al apoyo alemán e italiano. El avance fue imparable de este ejército de África, que tomó Extremadura y que siguió hacia Talavera y Toledo para levantar el sitio del Alcázar. Ambos ejércitos se unen, los del norte y los del sur, y logran liberar el Alcázar de Toledo. Ya en septiembre del 36 cae Irún y San Sebastián. Franco es elegido, único jefe de la zona sublevada tras la muerte de Sanjurjo y Mola, y con todo el poder militar decide aproximarse hacia Madrid a principios de noviembre. El gobierno republicano, temeroso de la caída de la capital de España, la traslada a Valencia, ante el avance del imparable ejército franquista. La segunda fase de la primera etapa, la batalla de Madrid y la toma de Málaga, duró también un total de cuatro meses. En ella, los sublevados fracasan al intentar tomar Madrid, y lo que pasa es que se prolonga la guerra, y por tanto, Franco lo que decide es cambiar de estrategia y avanzar en otras direcciones. En esta época es cuando se consolida la ayuda exterior a los dos bandos, Alemania e Italia, a los sublevados, y la Unión Soviética de las Brigadas Internacionales, a la República. La Junta de Defensa de Madrid organiza la resistencia y la propaganda para levantar la moral de la ciudad al grito de ¡No pasarán! El ejército rebelde decide cruzar el Manzanares y se ocupa parte de la ciudad universitaria, y hay toda una serie de intentos de aislar Madrid del resto de la República. En ella será la batalla del Jarama, para cortar la carretera de Valencia, y la batalla de Guadalajara, que ésta supuso un duro revés para los italianos. En otro frente, las tropas de Franco se hacen con Málaga capital, y el final de esta etapa se puede decir que fue una especie de equilibrio entre ambos ejércitos. Entramos ya en la segunda etapa, la decisiva, donde se dieron la campaña del Norte y las batallas de Bruneta y Belchite, la toma de Teruel y el aislamiento de Cataluña, y la batalla del Ebro. La primera de esta etapa, la campaña del Norte y batallas de Bruneta y Belchite, duró un total de seis meses. A finales de marzo se inicia el ataque a Vizcaya y se da el bombardeo de Guernica por parte de la aviación cóndor alemana. En esta época fue donde cayó el frente norte. Cae primero Bilbao, a continuación Santander, y poco después Asturias. Mientras, para intentar frenar la ofensiva franquista del norte, el ejército republicano contraatacó sin éxito en Bruneta y Belchite. La segunda fase, la toma de Teruel y el aislamiento de Cataluña, duró un total de ocho meses. En principio hubo una ofensiva republicana para tomar Teruel, que fue precisamente la única capital que tomó la república en la guerra. Pero poco después los sublevados la reconquistan. En marzo del 38, Franco lucha en el frente de Aragón y consigue liquidarlo. Y poco después, el ejército sublevado llega al Mediterráneo por Vinaroz, quedando Cataluña aislada del resto de la república. El avance hacia Valencia de los sublevados fue muy duro, porque se dieron fuertes combates que desgastaron a los dos contendientes sin un final decisivo. La ciudad resistió. Y la tercera fase de esta etapa crucial fue la batalla del Ebro, que duró un total de cuatro meses. Se puede decir que esta fue la última gran batalla de la guerra y supuso el hundimiento definitivo de la república. Esta montó una ofensiva en el Ebro para reducir la presión sobre Valencia. Gracias a ello, las tropas republicanas cruzaron el río por Mequinenza. Pero tras el éxito inicial republicano, las tropas de Franco inician una dura contraofensiva el 10 de agosto, produciéndose así las batallas más duras y sangrientas de toda la guerra. Pero las tropas franquistas inician una contraofensiva final que acabó con el hundimiento de las tropas republicanas. Y la última etapa, la final, constó de dos fases, la ofensiva sobre Cataluña y la caída de Madrid y el final de la guerra. Empezamos con la ofensiva sobre Cataluña, que duró un total de tres meses. Fue un ciclo breve y ya de escasa actividad bélica. Esto supuso la lenta descomposición de la república, ya que el 23 de diciembre de 1938 se inicia la ofensiva final sobre Cataluña, cayendo Lérida y Tarragona. Y un mes después se rinde Barcelona, entrando las tropas sublevadas en la ciudad sin ningún tipo de resistencia. La caída de Madrid y el fin de la guerra duró un mes escaso. Como hecho importante destacaremos que se produjo en la república el golpe de estado del general Casado contra el gobierno de Negrín. Lo que se decidía era si se resistía hasta el final o se rendía la república. Pocos días después cae Madrid y se desmorona todo el sudeste y el 1 de abril de 1939, Franco firma el último parte de guerra. La contienda, después de tres años de lucha, había finalizado. Y en este último mapa podemos ver la evolución paso a paso de la guerra civil española, con la zona sublevada inicial, los avances sublevados en diferentes etapas, los principales centros sublevados y de la república y las batallas más importantes. Con toda seguridad podemos decir que la guerra civil española fue un campo de pruebas de la segunda guerra mundial. Vamos a explicar por qué. Pues porque fue realmente un campo de experimentación de dos ideologías que se enfrentaban en esa época en España, en los regímenes fascistas y los sistemas democráticos. Y cada una de estas ideologías y gobiernos simpatizó con uno u otro bando. ¿Y con qué apoyos contaron? Bueno, pues el bando sublevado contó con el apoyo de Italia, Alemania y Portugal, mientras que el bando republicano contó con la ayuda de la Unión Soviética. ¿Y con qué medios los apoyaron? Pues aquí los podemos ver, Alemania e Italia, con toda esta serie de medios, mientras que la Unión Soviética con estos otros. Vemos que donde más diferencia hay es en la cantidad de soldados alemanes e italianos que fue muy superior a la de los rusos. Además de los apoyos gubernamentales, ya sean físicos o morales, a uno y otro bando, se dio el ejemplo de movilización social más relevante del mundo, las brigadas internacionales. Se trató del aporte de 60.000 voluntarios de 50 países, donde Francia fue la que puso más brigadistas. 15.000 de ellos murieron en combate y tenían su base principal en Albacete. Pero a partir de septiembre de 1938, fueron retirados para modificar la posición ante la intervención extranjera del Comité de No Intervención. ¿Y qué fue este Comité de No Intervención? Bueno, pues fue una organización creada en 1936 por Francia y el Reino Unido, para verificar el grado de cumplimiento del Pacto de No Intervención, con el que se buscaba evitar la intervención extranjera en la Guerra Civil Española y la internacionalización del conflicto en un momento de máxima tensión entre democracias y dictaduras en Europa. Este pacto no fue respetado por Alemania, Italia y Portugal, que ayudaron al bando sublevado, y la Unión Soviética, que ayudó a la República Española. Y aunque se sumaron 27 países de Europa, al pacto este nunca se llegó a firmar. Y acabaremos este capítulo hablando de los efectos secundarios de la guerra y sus posteriores consecuencias. La primera fue la de los exiliados. Al principio de la guerra fue de carácter nacional, es decir, interna. La represión por motivos ideológicos por ambos lados provocó una serie de desplazados y exiliados de un bando a otro. Por ejemplo, Cataluña y Valencia acogieron a 800.000. Se crearon campos de concentración y sobre todo se pasó hambre en la zona republicana al tener menor superficie agrícola y ser mayor el número de sus habitantes. Y ahí se instauraron unas cartillas de racionamiento. Y al final de la guerra el exilio fue internacional. Casi todos a Francia. Un total de medio millón. De los cuales 300.000 decidieron volver porque pensaban que no habían hecho nada y como no participaron en la guerra no les pasaría nada. Pero no. Se les juzgó, fueron encarcelados y tuvieron problemas para encontrar trabajo. 200.000 se quedaron en Francia y el resto se fue a la Argelia francesa, a México y a Sudamérica en general. Este exilio se produjo en tres fases. La primera fue durante la campaña del norte. La segunda ocurrió durante la caída de Cataluña. En esta pasaron a Francia unas 500.000 personas. Una cantidad tan importante que desbordó las autoridades francesas que tuvieron que improvisar diversos campos de concentración donde los recluidos padecieron unas duras condiciones de vida aunque casi la mitad de ellos acabaría retornando a España. Y la tercera y última se produjo al final de la guerra en los últimos días de marzo de 1939 cuando miles de republicanos se dirigieron a los puertos de Levante para conseguir un barco que los llevara al exilio. Pero muy pocos lo lograron. Aunque el grueso de los exiliados lo componían agricultores y obreros una parte muy importante de ellos fueron las élites intelectuales españolas que buscaron acomodo en otros países, especialmente en México lo que supuso una enorme pérdida de capital humano para España. La violencia de ambas partes contra la población civil por sus ideas o por tener familiares del otro bando fue muy importante. Los sublevados ejercieron una persecución sistemática de dirigentes y militantes de sindicatos y partidos políticos de izquierda. Su objetivo era atemorizar a la población e impedir cualquier tipo de oposición e incluso usaron bombardeos aéreos a ciudades. Por su parte la represión republicana fue durante los primeros meses de la guerra. Patrullas de obreros detuvieron o asesinaron a partidarios de golpistas pero con la llegada de Negrín al poder esta violencia fue erradicada. ¿Y cuántas personas murieron en la guerra? Bueno pues es muy difícil de dar un dato exacto pero aproximadamente murieron unas 400.000 o 500.000 personas. Hay que tener en cuenta que aquí no están contabilizadas las víctimas republicanas de la represión en la posguerra. Precisamente después de la guerra murieron 120.000 por hambre o enfermedad 50.000 fueron ejecutados medio millón tuvo que exiliarse y hubo un número indeterminado de presos que morían en las cárceles por las malas condiciones existentes. Además debido a la guerra el número de nacimientos descendió. ¿Y qué eran los famosos paseos y las sacas? Bueno pues lo siguiente Los paseos consistían en que los asesinos buscaban en los otros pueblos a los del otro bando los secuestraban y se los llevaban de paseo su destino eran cunetas o fosas comunes y lo más triste era que muchas de las víctimas habían sido denunciadas solo por simples venganzas personales en total fueron ejecutadas unas 50.000 personas en ambos bandos por este método y las sacas eran muy parecidas a los paseos pero a los presos se les sacaba de las cárceles con el pretexto de trasladarlo a otro centro y eran ejecutados Además de las víctimas humanas hubo un hundimiento económico brutal en el que España tardó décadas en recuperarse Se destruyeron todo tipo de infraestructuras hubo un retroceso de la agricultura y la industria la deuda económica por ambos bandos fue brutal y hubo una devastación sistemática de ciudades y pueblos por toda la geografía española Y aquí vamos a ver un pequeño inciso para hablar del famoso oro de Moscú El gobierno republicano de España contaba con 710 toneladas de oro antes de la guerra la cuarta reserva mayor del mundo Casi toda se debió gracias a que España se mantuvo neutral en la primera guerra mundial Bien pues al principio de la guerra la república envió 40 toneladas en avión a Francia para comprar armamento Un año después en el asedio de Madrid se decidió que 510 toneladas se enviasen a Cartagena y así impedir que cayesen en manos enemigas en caso de la hipotética caída de Madrid Como la URSS fue el único país europeo que ayudó militarmente a la república ésta decidió llevar este oro a Moscú para así garantizar el suministro de armamentos y alimentos Y finalmente en cuanto a política exterior la guerra civil supuso el aislamiento de España y la retirada de embajadores de casi todo el mundo Solo unos pocos países mantuvieron relaciones diplomáticas con España desde el final de la segunda guerra mundial hasta el inicio de la guerra fría A partir de los años 50 las relaciones internacionales españolas con el apoyo de Estados Unidos pasan a ser casi normales salvo con los países del bloque soviético Y esto ha sido todo Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda Para más información entra en yucan.com Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias!